Bienvenidos de vuelta al canal chicos, soy Magico23 y estamos en un nuevo video, como siempre lo digo, pero lo tengo que repetir por políticas de youtube, no mentira, no tengo que repetir nada, pero bueno, caso, puede que este video no lo vaya a ver a mucha gente, estoy subiendo así, grabando ahorita a las 10 de la tarde, ay soy estúpido, de la noche Pues, y no lo voy a editar, lo voy a subir así como lo estoy grabando, y el caso es que voy a poner pues porque no he subido, la verdad es que ya llevo meses sin subir video, la verdad es que a nadie me importa, pero pues me preocupo de como va el canal y así, verdad, entonces es como de que sigas a subir videos pronto, tengo planeado varios videos, pero tal vez no sea pronto, verdad, no sea pronto, porque pues la tarea y todas esas cosas de la escuela que tengo ahorita La verdad, y estoy pues bastante ocupado, la verdad, pero en cuanto tenga tiempo, pues sale un nuevo video, tal vez de aquí, de ahí, pero como lo ven aquí de fondo, ah, lo tengo prendido, de hecho Que puede ser algo bueno, y si no, pues ya ve, tal vez hago un gameplay, o algo que salga, la verdad, tal vez suba un edit, lo que sea Pero solamente era esto, ya lo hago cortito, y nada, si nada más que decir, espero que les haya gustado Si les ha gustado más, ver más el contenido, o el contenido que ponenme en control en mi canal, suscríbanse, activen la campanita Para no perderse ninguna de las notificaciones, soy el México23, hasta la próxima Bye ¡Suscríbete!